¿Qué es el programa de la Conavir? Estamos muy satisfechos, muy contentos por este logro, por la compra, porque pueden llenar los estantes con libros que cada uno elige del lugar donde viene. De nuestra parte estamos todas, todo el personal de la Conavir dedicado a esto, como hace cinco meses que estoy recién, lo que veo que tienen, lo dije ayer en la apertura, en el acto de apertura, pero tienen grabadas en el cuerpo a las bibliotecas populares, todo el personal de la Conavir, y yo me quiero unir también, haciendo profesionalización, continuando con todos los programas, todas las tareas, todas las actividades que hicieron mis antecesores. Eso continúa, no se elimina ninguno. A lo sumo se agregaron algunas cosas nuevas, nuevos cursos, nuevas actividades, nuevas posibilidades, pero todo continúa, eso es muy importante, porque los que estuvieron antes de mí hicieron muchas cosas y muy buenas. Así que, a las órdenes desde la Conavir y a las órdenes desde mi manera, desde mi forma personal de manejarme con las bibliotecas. Muchísimas gracias.